Estamos en el nuevo Fiat 500, es un chicha realmente este vehículo, con Gustavo Copioli de la agencia Montironi en Marco Juárez, que nos va a contar detalles de lo que es este hermoso auto. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien, buen día, buen día a todos. Bueno, estamos paseando, como quien dice, probando el Fiat 500, que es una remake de los años 60, del 500, obviamente con mejoras que están a la vista. Sí, muy lindo auto. Es un auto que cuenta con lo más avanzado en cuanto a seguridad y a mecánica. Empieza el vehículo equipado de serie, con una versión que se denomina Cool, en la cual se cuenta con los accesorios básicos. A medida que va avanzando son Cool Sport y Lange. En este caso estamos en un Sport. Cool Sport y Lange. Estamos en un Sport. Este Sport cuenta con la motorización de 1400, si bien todos tienen la misma cilindrada, esta versión de Sport y Lange se diferencia en la parte mecánica con respecto al Cool, que es el motor Evo tradicional de Fiat de 1400, pero con una cámara de combustión tradicional. Acá hay un sistema que se llama Multi-Air, que trabaja con una distribución variable, por lo tanto, permite que la válvula de admisión permanezca más tiempo abierta, mejore la entrada de combustible. Así, se incrementa la mezcla, por consiguiente la potencia es otra. El motor eroga otra potencia con respecto a la entrada de gama que, repito, es el Cool. No obstante eso, el manejo de este auto puede ser de dos maneras. De una manera Sport y de una manera estándar. Accionando un botón que vos verás en el tablero. La versión Cool, por ejemplo, cuenta con un aire acondicionado de mando convencional tradicional y este ya los demás, los demás ya son climatizadores. La carrocería es la misma, cambia un poco el paragolpe trasero y la grilla delantera, que cuenta la versión Cool, que es la más económica o la entrada de gama, con dos faros auxiliares menos, que el Sport y el Lance. También se tiene la posibilidad, en cuanto a la transmisión, de contar con una caja de sistema Dualogic, que ya Fiat la tiene adaptada, tanto en punto como en línea, también puede venir en una de las versiones. En cuestión de seguridad, el auto cuenta con airbags frontales, con airbags laterales y de cortina y de rodilla. O sea, que en cuanto a seguridad, en ese sentido está a la vanguardia. Con respecto a la parte mecánica, obviamente que tiene frenos ABS, que evita el bloqueo de ruedas y tiene un sistema para acelerar y desacelerar, de que el auto se deslice hacia un lado o hacia el otro. O sea, que es un control de estabilidad. Como también podés encontrar un repartidor de frenos para distintas ruedas, además del ABS. Un sistema de manos libres, reproductor de CD. La diferencia que vos tenés de la entrada de gama, digamos, es el climatizador, el aire acondicionado con mandos tradicionales, convencionales y los frentes de parrilla y el paragolpe trasero. En definitiva, el auto tiene el mismo diseño, pero con distinto equipamiento. Obviamente que los precios van a ir variando de acuerdo a la versión que vos elijas, ¿no es cierto? Gustavo, ¿cómo es el interior del 580, del nuevo 500? El interior. Las teclas de alza cristal están en una posición cómoda para el conductor, centrales junto a la palanca de cambio, una palanca de cambio de recorrido corto, bandeja portaobjeto sobre los paneles de puerta, que son insertos en plásticos y en la mitad tela, donde solo encontramos los espejos eléctricos. Lo que sí, para distintas posiciones de manejo, tenés para regular el asiento en altura y el volante hacia arriba y hacia abajo también en altura. Este volante no tiene regulación en profundidad. Pero es como para hacerlo a tu medida. Para hacerlo a tu medida. Después, bueno, contás con un portavasos, una red también, portaobjetos, plafones, luz de mapa, ¿no es cierto? Alarma antirrobo, manos libres. Viene de serie con el auto. Viene de serie. Se ven los comandos en el volante, lo que es el estéreo y todo el teléfono. Exacto, y el teléfono. Lo que sí que lo vas a diferenciar al Cool con respecto al resto de los modelos, es que el Cool trae tapizado de tela y esto es tela y cuero. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Generalmente va cómodo el de adelante, porque es un auto de versión deportiva. Cuenta con dos apoyacabezas redondos, tipo coma. Es muy cómodo también, muy lindo, se ve muy bien. Ahora, vamos a ver cómo está atrás. ¿Cómo accedo a la parte trasera? ¿Cómo accedo? Sobre el lateral, sobre el respaldo, tengo una palanca, la tiro hacia adelante y llevo todo el asiento. Llevo todo el asiento donde me encuentro un bolsillo, portaobjeto, también en el respaldo del asiento. Y ahí lo cerramos. Notamos que es un poco, es cómodo ahí atrás para una persona chiquita, ¿no? Para una persona chica, es cómodo. Para mí, entra a estar más o menos cómodo. Pero la idea es un deportivo. Es un deportivo. Es un deportivo. El auto de tres puertas, generalmente, de todas las líneas, ya la parte trasera, es discutible. Te preguntaba recién en privado por qué era duro el asiento para correr. Bueno, esto forma parte de la seguridad, al igual que el sistema antisubmarín. ¿Eso qué es? El sistema submarín es para que el conductor no se deslice ante cualquier, digamos, impacto que lo pueda desplazar del asiento hacia el lado del volante. Más allá que cuenta con el airway y obviamente con el cinturón. Como vos verás el estéreo empotrado en el tablero, lo que encontrás acá, debajo del asiento, es la caja de música que, digamos, en el segmento de autos de esta categoría, son pocos las que lo traen. Una alta fidelidad y de muy buena calidad. Como si es un sistema especial de audio. Sí, especial de audio. El audio de este auto es destacable. ¿Todos los 580 vienen de serie con estas llantas? No, el Cool trae la misma, trae llantas de aleación con cuatro discos de freno, pero cambia el diseño y el talón y la cubierta, digamos, el talón de la cubierta, el dibujo y el talón. O sea que son prácticamente parecidos. Prácticamente parecidos. No hay llantas de acero, hay llantas de aleación en todas las versiones. Lo que sí que desde el Cool hacia arriba cambia medida de gomas y diseño de llantas. Bien, contanos referido a los precios, Gustavo. Los precios van a andar en el orden de los 83, va a arrancar el Cool, y va a terminar en el launch en, digamos, en 103.000 pesos. O sea, entre 80.000 y 100.000 pesos. Exacto. Las tres gamas de vehículos. Exacto. Pasando por dos Sport, que ya te dije que tenía una caja Dualogic y una caja manual como la que estamos viendo ahora. Bueno, gracias por habernos atendido y habernos acompañado a probar el 580, ¿eh? No, gracias a ustedes, espero que les haya sido útil mi explicación. Bueno, a mí me gustó. Nos vemos, ¿eh? Te lo destejo a la camarita. Dale, después arreglamos. Gracias. Chao, que ande bien. 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 Chao. Chao. Gracias.